¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desapareció la caja de estos güeyes! ¡Contacto visual! ¡Suscríbete al canal! ¡A la verga! ¡400 metros! ¡Mira, hay un coche! ¡No puedo marcarlo por acá! ¡Se bajó! ¡Ahí va! ¡Se ha cortado un 9! ¡Uh! ¡Acaba un güey! UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrigo de radar! ¡Ah! ¡No me hable esto! ¡No me está! ¡Sómate, perro! Trae tu sniper, güey! ¡Yo traigo sniper! ¡Pico la verga! ¡Siento que se asome! ¡Lo estoy distrayendo! ¡Ay, desgraciado! ¡Más aún maté, perro! De ahí es presión, eh! ¿Está me está tirando para ahí? Le di, pero no lo maté ¡Precision! ¡Precision! ¡Ah! ¡La bajé! ¡Uy, la bajé! ¡Ahí en el este! ¿Dónde está? No lo veo, güey. ¡Qué bueno! ¡Uh! ¿Esa no es la amenaza? Ok. Uy, ya lo vi. ¿Dónde? A chingar a su madre. Ese era tú. El güey que te estaba buscando. Pasaba verga. Uy, mira que hay un güey. Infantería. De hecho este le li, güey. Un helicóptero. Estaba subiendo escaleras otro. Objetivo. Uy, sí le di escuditos. Un helicóptero. Un helicóptero. Un helicóptero. Un helicóptero. Un helicóptero. El granero rojo. No es mucha distancia. 320 metros. 325. ¡Ande, papá! Uy, ¿dónde? Márcame. Acá, pero no lo veo. Infantería. Ah, no, no. No, porque para que echar el precision. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uy, otra vez, papá! A ver. Atención. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Ahí va subiendo su compa. Infantería. Ya me lo confirmaron. Alguien más me lo confirmó. No sé quién fue. Vengo acá arriba. Ahí arriba lo bajé. Tiro en la cabeza. Me lo confirmaron. No sé quién fue. Oh, mira. Ahí viene gente por acá. Infantería. Pero lejos están estos, güey. Viene gente por acá, por el campo. Acá están. Ahí van. ¿Oí? Allá van. Veo un objetivo. Ande, papá. Están atrás de esta madre. Destino marcado. Avanzado. Ya se levantó, güey. No, güey. No, güey. Ahorita me lo sumé para allá y no. Viene subiendo escaleras este, güey. Viene subiendo escaleras este, güey. ¡Oh, güey! ¡H многos, te han robado! Está golpeado el güey aquí abajo. Sí, güey. No me gusta el hombre aquí abajo. Sí, güey. No hay. Fijando destino ¿Están open? No, está aquí metido Fijando destino ¿Lo dejo? Se va a tener que mover, se va a tener que mover Ya no Ya no se va a mover ¿Fuís por allá, por fuera, por el open? Los veo en el UAV No alcanzo a verlos, güey Ya lo vi ¿Hay en azul o en dónde? Atención, UAV sin combustible Vemos para repostar El gato está ahí en las piedras Uy, ya te vi Asistencia 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 Aéreo de precisión aliado en camino Asistencia 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 Ya estoy aquí conmigo Papá, ya estás muerto Oh, fuck Ya estabas, p***o, papá Con esa p*** zona Si no salió un perro Sí, güey Ay, pues he cumplido Ya estás de como 14, ¿no? ¡Muy bueno! ¡Dónde se viene!